Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, palabras llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar, está hecho de fuego. Ni perder, ni ganar, este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir por ese alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante, mi amante.